Bueno, en realidad solo les quería preguntar si además de la fiesta de la redención tienen otras ideas para hacer el finde, porque si no las tienen tanto ustedes como ustedes, tenemos una cartelera de espectáculos para darles bastantes ideas, vamos a verla Debido a la cantidad de espectáculos que nos llegan, ampliamos nuestra habitual cartelera y te recomendamos teatro, música y mucho más Aquí van nuestros recomendados de esta semana La compañía teatral Corte Artesano presenta Sueño de una noche de artesanos Cuatro artesanos se enfrentan a la oportunidad de sus vidas al actuar para el duque en su casamiento No solo se enfrentarán a las dificultades técnicas de la obra también deberán escabullirse de un duende llamado Puck quien los tomará como objeto de diversión Entre confusión, golpes, persecución y musiquita bien cantada deberán preparar el mejor espectáculo de todo Atenas o enfrentarse a la orca En segundo lugar y desde Argentina llegan Betiana Blum y Sergio Zurraco con La Pipa de la Paz Bajo la dirección de la mismísima Betiana esta divertida y emotiva comedia trata sobre un adulta mayor que vive en soledad tras la muerte de su esposo Su única compañía son las cenizas que conserva en una especie de altar y con las que dialoga constantemente Está enemistada con sus dos hijas mujeres y mantiene contacto telefónico con su único hijo varón quien atiende sus demandas y escucha sus quejas El problema es que él vive en Nueva York El conflicto estallará cuando logre preocuparlo Llamada mediante por la probabilidad de que tenga alguna enfermedad seria y por lo cual requiere atención especial Tampoco podés dejar de perderte el show de Juana y los heladeros del tango que presentan San Bayón un espectáculo musical de humor mordaz, teatralidad de juego y mucho tango Desde la más fina selección de cremas mentas y marmolados suman al espectáculo San Bayón el santo del gran sabor que da nombre a este show Piano, bandoneón, flauta, contrabajo y voz forman parte del quintetum instrumental Por otro lado, la compañía teatral Acherón estrena Lo que se esconde en su segunda temporada Una comedia dramática en la que Federico y Fiorella son una pareja que recientemente se fueron a vivir juntos y en medio del caos de la mudanza se entrometen su familia y una vecina que convertirán la vida de la joven pareja en constantes momentos desopilantes agregando más caos al caos habitual Un secreto que sale a la luz hará que se generen especulaciones y malos entendidos pero el amor y la familia sostendrán lo que parecía derrumbarse Por último, te sugerimos Se despide el campeón que están los sábados y domingos hasta el 27 de noviembre en el Teatro El Tlinglado Se trata de una confesión con varios destinatarios una trama donde el melodrama y la crónica policial se atan de manera indisoluble al tiempo que se va creando un particular triángulo a puertas cerradas mientras la sociedad parece ajena a los fuegos que arden debajo de la piel de los personajes La obra empieza por el boxeo, deporte de tradición emblemática y crudeza y misterio también emblemáticos Podría ser otro deporte, podría ser otra lucha, podría ser otro campeón pero la ley del deseo está ahí, a la vuelta de la esquina Me cuesta pensar en ti cuando me acuesto